Aspecto técnico muy soso el que podemos apreciar en la serie diaria de precios de FCC. Desde hace meses, el valor se viene moviendo en una banda lateral sin ofrecer ni la más mínima señal de fortaleza que nos haga pensar en una continuación de las subidas. El nivel clave que no perderemos de vista se encuentra en los 11,79 euros. Y la superación de este nivel de precios sería la señal que alegraría un poco su aspecto técnico del corto plazo y que nos haría pensar en una continuación de las subidas hasta el nivel de los 13,47 euros. Aunque no descartamos que acabe definiéndose al alza, es muy importante también que vigilemos su comportamiento en el soporte de los 10,56 euros. La confirmación del abandono de este nivel de precios nos haría pensar en una continuación de los descensos hasta los mínimos del pasado año que dibujaran los 9,09 euros. Visto lo visto, lo más sensato sería mantenerse al margen y no volver a interesarnos por la compañía mientras que se mantenga cotizando bajo el nivel de oferta del corto plazo que presenta en los 11,79 euros.